Te estoy mirando y estoy pensando Que dichoso sería yo Si de mi brazo tú caminaras Por el mundo del amor Yo aquí soñando y tú bailando Sin saber que en un rincón Hay quien espera y desespera Por bailar contigo Y si bailamos yo te diré Todas las cosas Que tú despiertas En mi mujer Que me provoca De un rinconcito Donde no hay luz Apretadita Cuida conmigo Pero primero Quiero mi cielo Bailar contigo Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo Yo te miro Tú me miras Dime cuál es el motivo Si más que todo en la vida Yo quiero bailar contigo Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo Bailar es solo un pretexto Para poder acercarme Y sentirte cerca nena Por eso quiero abrazarte Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo nena Tan solo lo que yo quiero Es bailar contigo Bailar contigo Yo contigo nena Yo contigo mi morena Bailar es la rumba buena Yo contigo nena Y a un rinconcito llevarte Para poder apretarte Yo contigo nena Ay apágame la luz Nena Apágame la luz Nena Nena Yo tengo una cosita aquí pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti Siempre dice Siempre dice perdona No quiero bailar ahora Ahora Nena Uuuh Es con aire que tienes tú No puedo expresar Con exactitud Nena Uuuh Nena singular contigo Bailo como erros de pena Vena Vena ¡Cardo! Uuuh ¡Cardo! No puedo expresar Tú solo Gracias.